chicas pues ayer estuve haciendo a este mono a big beer de plaza sésamo porque pues ya el otro mes es la fiesta de silas y pues ya saben que yo hago todo me gusta hacer con mis propias manos las cosas para mi familia entonces estoy haciendo este mono y hoy quiero hacer este otro no es decir come galletas no sé cuál chicas voy a hacer pero quiero hacer otro no les puedo enseñar cómo hago la imagen grande porque pues yo misma grabo con mi celular igual voy a estar haciendo más pero este y como ocupo el celular para hacer la imagen grande pues no puedo igual no sé si en después en otro vídeo le diga a mi esposo préstame tu celular para grabar como amplió las imágenes este y pues chicas este ahí va quedando ese le falta el contorno en negro porque se lo quiero hacer con fome y quiero comprar fome y negro para contornear mis figuras este no va a ser piñata chicas este es para tenerlo parado y que pues esté en la decoración es lo parado y que esté en la decoración entonces este le voy a poner atrás una botella o no sé algo para que se mantenga parado y pues quiero hacer otro monito díganlo si les gustan este tipo de vídeos siento que quiero hacer vídeos así de haciendo decoraciones y cositas de éstas para que hagan para sus fiestas chicas pues estoy haciendo el dibujo de éste del oscar de la basura y pues ahí va más o menos ya nada más lo estoy remarcando porque como pues me equivoqué en muchas cosas para lo que me equivoqué no tomarlo en cuenta a la hora de recortar y de pegar y de forrar entonces este por eso que quiero remarcar lo que está bien y lo que no como ven aquí pues me equivoqué por ahí arriba entonces este lo tengo que remarcar muy bien chicas en el vídeo pasado les dije que como le hago yo para hacer las imágenes grandes aquí estoy borrando el número 3 que había hecho para hacer la piñata y pues en este vídeo les voy a enseñar cómo es que yo amplio las imágenes y o saco moldes te puedo ayudar para sacar moldes te puedo ayudar para hacer dibujos en la pared ya ven que a veces les gusta decorar y poner este la foto de un dibujo de un personaje en la pared en los cuartos entonces éste te va a ayudar a eso yo imprimo la hoja en blanco y luego estoy utilizando un portarretrato de vidrio transparente puedes imprimir en acetato pero yo no lo hago porque sale más caro y pues se trata de economizar de hacer ideas que pues nos ayuden a ahorrar un poco de dinero también lo que puedes hacer es de un libro que tengas puedes pasar el dibujo el contorno también a cuentos venden cuentos de personajes que los niños colorean yo no sé dónde vivan pero acá como los dan en 7 pesos 6 pesos y pues trae como 20 dibujos cada cuadra cuento entonces eso te puede ayudar para no estar imprimiendo a cada rato y pues ahí los tienes guardados este para sacar tus moldes tus dibujos cuando quieras hacer alguna manualidad eso te va a ayudar mucho yo este este lo imprimí me costó un peso la impresión y con acetato pues si me cobran 10 pesos del acetato más entonces me ahorré 10 pesos y pues así este es usar un portarretratos es reciclable porque lo borras y lo vuelves a hacer yo estoy usando un marcador que es de acuarela y pues así queda chicas el dibujo este que voy a estar utilizando voy a estarlo pasando a un cartón en unidos cajas y las voy a estar pegando con cinta este cinta de papel a mí esta cinta se me hace que es muy buena la de papel igual si no la consigue en verde en cualquier otro color les va a ayudar y pues ahí lo estoy pegando para ahorita pegarlo en mi pared y poder pasar mi dibujo en grande a veces yo lo hago en hoja de papel bon y luego pego varias hojas y luego las pego en el cartón pero esta vez como no voy a pintar dije voy a hacerlo directo al cartón porque lo voy a estar decorando con papel crepe chicas no se ve mucho pero se pone esta imagen con la lámpara y luego se va a proyectar enfrente allá en la en este cartón a de cuenta que tú aquí la centras para que quede pues proyectado ahí es un proyector casero y se va a proyectar en el cartón no se ve muy bien chicas pero este aquí lo voy centrando para que quede ahí este pues en el en el cartón del tamaño que yo quiera este y ahorita lo voy a dibujar y van a ver cómo va a quedar esta es la idea le pedí a mi esposo que me ayude con su celular y así este lo vamos a poner y el celular atrás de nuestro dibujo y enfócame la pared Juan y así se va a ver ahí chicas y a ustedes le van a hacer el tamaño que lo quieran si lo quieren más grande si lo quieren más chico así lo van a ir haciendo y este pues ya lo van a ir dibujando en su papel o en su cartón en el material que ustedes quieran así si lo quieren hacer en la pared también en la pared lo pueden hacer el dibujo ya chicas pues ya me voy a poner a remarcar todo aquí está Nico eh observándome eh supervisando mi trabajo y voy a marcar todo chicas porque voy a estar usando este papel de colores fuertes entonces no se va a notar después y aparte como lo hice del lado donde están el estampado de la marca para distinguir bien chicas porque lo quise hacer así para que es que hice otros y los otros los hice con el estampado por atrás y se ve feo verdad bueno aunque eso no se va a ver pero porque es por atrás pero creo que es mejor así esto le va a decir que si es un chico acá hola chicas solas hola la fiesta es mía toda si es mía toda o molesta este niño que iba a dar un poco más ¿Quién es ella? Es la mamá de Chivaldo Pero no sé cómo queda ¿Y a la galleta mamá de comer? A ver, a la galleta con algodón ¿Y este qué come? A ver, dime qué come ¿Come galletas? Sí, él es mía Estaba viendo el TikTok, chicas Del Plaza del Sésamo Que está allá en San Diego Está súper bonito, chicas Lo malo que ya invitaron es el de Monterrey La verdad, ¿para qué lo quitaban? A mí no me gusta ese nuevo Parque Aventuras Fiesta de todo No me gusta, los monos están muy Pues muy equis ¿Y qué es el mon? Él es Enrique Dicen que les quitaron la... Porque por pandemia ya no hubo dinero Pero pues si así fuera Pues no hubieran hecho otro parque ¿Y es el mismo dueño? Sí, es la misma empresa Se llama Regio Operaciones Es la misma, chicas Pero yo creo que se los quitaron, chicas Porque ya estaba muy descuidado Y había muchas quejas de la gente De que venían de otros estados A pagar Para conocer el parque Y estaba muy descuidado Muy feo Entonces Creo que le quitaron más bien la licencia La marca Plaza de Samo Le quitó la licencia Porque estaban dando mala imagen A la marca Ojalá Ojalá que le den la licencia En otro estado Para que hagan el parque Y aquí es de este ¿Eh? ¡Silas! ¡No! ¿Qué oro mi papá te quedan los silas? Dime ¿Los libros de mi papá? ¿Los libros de tu papá? Ah O también le pueden dar la licencia A donde era bosque mágico ¿Quién sabe qué van a hacer ahí? Está solo Quitar un bosque mágico Y a lo mejor ponen ahí Plaza C También estaban diciendo Que van a hacer un pizclap Allá por Por este Por la Huasteca Pues porque ya viene El señor este Elon Musk Y pues hay que Hay que tener Monterrey al 100 Pero este Pues quién sabe chicas Yo quiero ir a la Huasteca Estuve hablando con mi papá A ver si vamos Y me dijo que Que sí ¿Tu papá dijo que vaya a mi mamá dijo? Sí Que nada más Que esté más pesquisito Vamos a la Huasteca Para que conozca chicas La verdad ahí Como que nada más Vamos a estar de paseo ¿Quieres la Huasteca? Sí vamos a ir Caminando Tomando fotos Es lo que es la Huasteca Pues que vamos a dar un paseo Caminando Tomar fotos Sí Quiero ir ¿Quedo subirlo todavía? ¿Usted va a subir a los coches o no? No ¿No te da miedo? El color se quiere subir al poli Así no lo vamos a subir al poli Porque así lo le gustan mucho Es que chicas Los hemos llevado así a lugares Pero no he grabado Chicas No he grabado Porque voy como de que ¿Qué es? Porque van a hacer un pulinante Tomas fotos Sí Como que siento que O sea Han sido paseos De estar disfrutando a la familia Y no grabo nada De lo que hacemos No hago nada Sí Cuando no se está nada frío Pero no vamos Así el sábado Y el sábado Y el sábado ¿El sábado? El sábado Pues no grabo nada chicas De lo que hacemos Así de con salidas Pero Nosotros salimos más Cuando hace fresco y frío Que calor chicas Porque Los niños Se me ponen muy Se ponen necios Por el calor En el camión O así Entonces Preferimos salir En tiempo de frío En tiempo de fresco En tiempo de fresco Prefiero salir chicas Porque pues así Más calmado Los niños Este No No lloran Nada La vez que salimos Por el cumpleaños De Nico Este De Nico Pues como que Le quiso dar un golpe de calor Y si la sábado Y lloró Por el calor Entonces Por eso preferimos Nuestras salidas anuales O del año Las juntamos todas Para otoño Invierno Hasta vomitón Y con el Por el calor Chicas También mi hermana Anda que quiere Que le haga Una Una Máscara de calabaza Entonces a lo mejor Si la voy a hacer La voy a hacer Y les voy a compartir Para el Halloween Yo no celebro Halloween Yo nada más que voy a hacer Pensado Me meten en Spiderman Ajá Pero como el amigo De mi hermana Cumpleaños Ese día Va a ser una fiesta De disfraz Mi hermano Quiere ir Disfrazada Disfrazada Yo quiero disfrazarme Con el amigo De Meli Yo no quiero ir Ay que te pides Que te pides Que te pides Que te pides Ah pero ahí tienes Tu traje de Spiderman ¿Eh? Tú tienes tu traje de Spiderman 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 ¿Qué más? Con su tela Ya 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 quedó Ya quedó Ya no más Ya lo voy a empezar A rellenar Ya Ya aquí ya rellené Mis dibujos Lo rellené Con papel Crepe Y hice un corte Chiquito Como les enseñé En el video anterior Este Aquí le estoy poniendo Los ojos de Fomi La nariz Y la boquita Este Es lo que Lo que hice en Fomi Como que para que resalte ¿No? Y pues igual Para sacar eso Primero antes de llenarlo Puse una hoja blanca Y dibujé el molde Sobre esa hoja Y luego ya lo pasé al Fomi Y lo recorté Para Este Eso es antes de que Empecemos a llenar Nuestro dibujo Del papel chino Para que pues saquemos Los moldes De las cosas que vamos A necesitar Yo en este caso Ocupé para la boquita Los ojos Y la nariz De Elmo Y de Comegalletas Porque traía una galleta Y la boca Y los ojos Este Fue lo que estuvo ocupando Ya que hice todo eso Empecé a hacerle contorno Con tiritas de Fomi negro Para que quede un trabajo Como que más remarcado Y más pulcro Y estuve haciendo Varias tiritas Y las estuve pegando Por todo el contorno Con silicón frío Pues para que se vea Más bonito Para que se vea Que tiene más forma Para que se vea Resaltado También estuve pintando Alrededor Chicas El cartón De color café Del mismo tono De la galleta Porque Porque no lo Es muy difícil Si no tienes Cortadora eléctrica Estar recortando Pues todas las orillas Y darle forma Y la verdad Te cansas mucho Incluso Yo he echado Perder tijeras Porque pues Están duros los cartones Y las tijeras No aguantan Y pues se vencen Y se rompen Entonces esta vez Decidí Hacerlo así Solamente dejarle Un borde Alrededor Y la verdad Yo he visto Que cuando hacen piñatas Le dejan un borde Así alrededor Y a veces Bien ancho Este Como que para Compensar No sé Que se vea grandota Y pues este Yo lo he visto Que lo aplican Y dije Bueno pues lo voy a aplicar Yo también en esta imagen Y pues este Ya solamente queda eso Chicas Este Hacerle todo el contorno A elmo Y me faltó Nada más La entrepierna Del come galletas Espero que estos videos Les sirvan mucho Para hacer sus decoraciones Que se animen Chicas Para pues realizar Con sus propias manos La verdad Sale súper barato Pero si te tienes Que agarrar tu tiempo Porque pues si Es algo laborioso Es algo de Tener paciencia Y tener tiempo Pero con la práctica Tú lo vas haciendo Más rápido Y la verdad Para mí Hacer estas cosas Es como un desestrés Es como un distraerme ¿No? Y pues este Me tuve que levantar Bien temprano Como a las 5 de la mañana Para terminarlo No miento Me levanté Con mi esposo Hacerle el lunch Y ya no me dormí Para pues este Porque ya lo quería terminar Este día Entonces este Mi niño Se levantó bien temprano Y pues ahí estaba Haciendo mi compañía Pero si chicas Este Es algo que si tú Te tomas el tiempo Te va a salir Te va a salir bien Entonces Las animo a que Pues si tienen chance Hagan sus propias Decoraciones Para que Economicen No gasten tanto Y les quede muy bonito Todo Este Porque pues uno Lo hace con amor Porque es para nuestros Seres queridos Igual y si lo compras También pues yo creo que Es con amor ¿Verdad? Pero pues si A mi me gusta mucho Hacer manualidades Chicas Así es como quedaron Las imágenes Son Las imágenes Si Mira ponte al lado Nico Para que vean el tamaño ¿Aquí? Si Al lado del que Come galletas ¿Aquí? Se va a caer ¿Aquí? Así chicas Así quedaron Miren El come galletas Es más grande Que Nico Y ya El Big Bear Es más chico Solamente voy a estar Haciendo Estas Estas figuras Porque Sí Porque como va a haber Más decoración Entonces Creo que nada más Con estas es suficiente Sí Y pues ya las estarán viendo Cuando ya decore La fiesta Este Igual ya saben Que les voy a seguir Compartiendo manualidades Que voy a estar haciendo Para Cuando Sea la fiesta Pero pues Espero que les Hayan gustado Estas Ideas Que es una Que les voy a ir